El presente siempre reinterroga la historia. De modo que la historia no es que es algo muerto, sino que cada vez los problemas nuevos, de nuevas generaciones, de los nuevos procesos políticos, de los nuevos procesos sociales, vuelven a buscar sus claves, resolver muchos de sus problemas, también en un diálogo con la historia. De ese modo, podemos intentar entonces una aproximación no pasiva, tampoco escolástica, de saber un montón de fechas, números, firmas, acuerdos nacionales, qué lo firmó, qué es lo que nos lo firmó, y quiénes estaban, y quiénes se quedaron, y quiénes estaban detrás, en fin, ese anecdotario más del cuerpo de reportaje del domingo, digamos, del Mercurio, sino que, ¿qué podemos ver desde hoy? Y yo ahí voy a intentar sentar algunas, quizás, provocaciones, políticos, intelectuales, si ustedes quieren, para que podamos más bien entonces pasar un diálogo, en ese sentido. Estoy partiendo, si alguien lo quiere, desde otra base, un poco conectando con la discusión de la mañana, partiendo también de esa base de lo que Habermas llama conocimiento e interés, ¿no? Pero, de alguna manera, el conocimiento siempre es interesado, y de hecho, si no, no es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo escribe en contra del conocimiento tecnocrático, ¿no?, que aparentemente es aséptico, es higiénico en términos de interés, eso es imposible. Lo que hacen los tecnócratas es distinto, es naturalizar, no su conocimiento, su versión de las cosas, digamos, ¿no?, como apolítica, ¿no?, situada por fuera del conflicto de interés, no es cierto. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos mirar hoy a esos años, a los años 80? Básicamente, además, esa segunda mitad de los años 80, en la cual se configura, es un proceso que algunos dirían sociogenético, otros dirían es un proceso constituyente, más allá de la formalización de constituciones, me refiero, como situación histórica constituyente de lo que van a ser los 90 y, de alguna manera, de lo que pareciera estarse agotando hoy o no, que son los términos de la transición, los términos en que se cifra determinada cancha de lo político, en la cual caben ciertos intereses sociales, pero hay otros que no caben. ¿Y cómo se establece eso? ¿Qué pujas, qué pugnas, qué relaciones de fuerza, entonces, están metidas detrás de ese proceso que permite una determinada configuración de lo político que se abre con los 90 en adelante, qué intereses pueden quedar representados allá adentro, cuáles no, sencillamente, que eso, de alguna manera, después se va a naturalizar como gobernabilidad democrática. Bueno, todas esas cosas, política de los acuerdos, gobernabilidad democrática, una serie de cosas que ustedes, pues, van a vivir y van a enfrentar en los procesos posteriores de las décadas recientes, se constituyen en este periodo. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles porque la década de los 90 se va a discutir en otro momento, me advirtieron bastante que no entrar en eso para que siguiéramos el hilo que está siguiendo toda la discusión, pero lo que quiero llamar es la atención, entonces, que cuando miremos esto atrás, más que como revisión pasiva de la historia, escolástica, vayamos un poco con esa provocación, digamos, en ese sentido de esa dimensión genética, constituyente, de producción de las correlaciones de fuerza que se van a instalar con mucha fuerza en los marcos de dominio que se establecen en los 90 y en los 2000. En ese sentido, entonces, agrego, es posible desde hoy, y sin coyunturalizar la discusión, sin coyunturalizar tampoco de una manera grosera la mirada sobre la historia, pero es posible establecer un paralelo político-intelectual, además, entre esa primera mitad de los años 80, en que también hay, a ver, un ascenso de un malestar social, para decirlo en términos actuales, o una movilización social, hay un proceso muy ebulliente de constitución de actores sociales también en ese momento, vamos a tratar de ver qué tipo de actores son los que se producen en aquella coyuntura histórica, en todo caso, hay un debilitamiento normativo de lo político también, hay en ese sentido un déficit de legitimidad y de representación del orden político también, que suelen ir asociados a estos ascensos sociales, pero, después, en tanto coyuntura histórica, ¿qué tipo de resolución tuvo aquella coyuntura histórica? Es decir, ¿cómo se produce el proceso de reconstitución de lo político y por lo tanto se cifran los términos de exclusión social? ¿Qué permitió aquello? ¿Por qué? Porque me parece que este es un dilema histórico que está abierto de nuevo hoy, y que creo que merece la mayor atención de las fuerzas sociales, de los actores sociales, de los movimientos sociales que se han venido constituyendo en el último tiempo. En particular, en función de algo que, por lo menos desde la Fundación, hemos llamado evitar una reconstitución espuria de lo político, una vuelta atrás, en este rato, y creo que gran parte de esa responsabilidad, de esa puja, está en manos en este rato de las fuerzas sociales. Entonces, en ese sentido, mirar un poco también este proceso para que algunas de las cosas que podamos advertir ahí no se repiten. Y no se van a repetir, no porque las denunciemos, sino porque no aguantemos que ocurran más bien. Es un problema de fuerzas, no de intenciones nomás, ni de legitimidad de nuestros deseos. Pueden ser muy buenos, pero las cosas al final se dirimen en la política y en el conflicto social por relaciones eminentemente de fuerza. Dicho eso, entonces, vamos a poner algunos elementos en la mesa de ese proceso, y después las preguntas, la discusión, podemos entrar más en detalle. Lo primero que hay, sobre todo después de la crisis económica del 82-83, básicamente, no voy a meter tan detalle para no irme tan atrás, es la idea de un ascenso social muy fuerte. Rompen primero las marchas del hambre, después los finales del 83, después empiezan con el 84 a asomar las protestas y van escalando hasta el 86. Jornadas, etc. ¿Qué rasgos hay ahí? Yo no me voy a meter en la historia ahora anecdótica de todo ese proceso, tratemos de ver algunos rasgos para ver, insisto, cómo los podemos ver desde hoy. Primero, es en gran parte un ascenso social que se produce en condiciones de todas las estructuras partidarias extremadamente debilitadas, han sido barridas. Por lo tanto, no es una especie de autonomismo social que se planteó en esa relación con los partidos, sino que al contrario, está forzado a ser así por la situación. De alguna manera, las figuras que hay de esas experiencias políticas anteriores, que ya no están asesinados ni están en el exilio, pero básicamente las direcciones están totalmente diezmadas, son básicamente las figuras entonces de militantes que quedan en espacios territoriales, sobre todo de base, básicamente, comunitarios, desde los cuales se empiezan a reconstituir algunas de estas experiencias. El movimiento sindical trae una reconstitución un poquito anteriora, desde finales de los 70, pero tampoco es el movimiento sindical histórico que uno conoció. No estamos hablando de la cuta antigua, histórica, ni mucho menos. Es decir, esto se va produciendo, esta apertura, esta puja desde abajo, se va produciendo esta irrupción en un contexto de férrea, exclusión política, estamos hablando de dictadura en sus años más duros, y que, por lo tanto, empieza a aflorar esto desde un punto de vista, digamos, si se lo mira desde un punto de vista partidario, digamos, con una buena dosis de espontaneísmo, donde están ese militante que queda y que todavía aporta alguna memoria de luchas históricas anteriores, y lo otro, también es muy importante, hay un sector de la Iglesia que está muy vinculado a esto, la Iglesia Católica, y que, de alguna manera, su red territorial va a cumplir un peso fundamental en esto. Aquí hay otro valor en esta discusión y que hace posible esto otro, aparte del hecho que las estructuras políticas de la izquierda y, en general, de las distintas vertientes de políticas anteriores, excepto la extrema derecha, digamos, están absolutamente diezmas, incluida la propia democracia cristiana en ese rato. Es que el hecho siguiente, digamos, hay otros elementos que permiten esto, y es que también se ha producido lo que algunos autores llaman una desclientalización forzada. Es decir, el Estado ya no absorbe mucho de las demandas sociales o del peticionismo, como dicen algunos, que antaño resolvía respecto a estas fuerzas sociales, sino que, de alguna manera, dejó a esas peticiones ladrando en el aire. Es un Estado autoritario que, por lo tanto, no recoge eso. Por lo tanto, la distancia que se ha establecido entre esas condiciones sociales y el Estado es muchísimo más grande que la que conocían una década o un poco menos, incluso anterior. En ese proceso, entonces, eso también inhibe con mucha fuerza el despliegue de formas de politización y, sobre todo, de capacidad de incidencia en las orientaciones vigentes en la acción estatal. Entonces, en ese sentido, insisto, hay una exclusión muy fuerte que trae otra cosa extra, que es una desclientalización forzada. Las posibilidades de constitución de conducciones de tipo clientelar en relación al Estado están prácticamente vetadas. Excepto dos, tres puntos, o de plan, y después de plan ejecutaban por los fundadores que después van a ser de la UDI, CAST, Padre, y eso. Pero, aparte de ese pinochetismo popular que se instaló en algún rato, esta otra versión está absolutamente excluida y a más lejana, tremendamente distante de cualquier término de aproximación a la construcción del Estado. En ese sentido, el leviatán le dio la espalda y el leviatán a más tal distancia que no lo escucha. Eso también es un elemento que tiende a configurar el tipo de movimiento y de actores que se producen en esta etapa. En ese sentido, no es un elemento extrapolable al hoy, aunque la exclusión también puede ser fuerte. Entonces, está este problema con los partidos, está este problema con el Estado, y aquí se produce una discusión interpretativa que me parece que es interesante, porque si bien aflora la protesta masiva contra el régimen, también irrumpe de inmediato la violenta respuesta estatal. Es una respuesta estatal que, detrás de protestas, genera muertos, heridos, etcétera, desaparece, en fin, muy fuerte. De eso ustedes creo que, me imagino, conocen más. Es que vuelve a sumar otro tema, que ya había estado presente en otros momentos, que es la dificultad de articulación entre el movimiento obrero y el movimiento poblacional. Son dos componentes dentro del movimiento, a veces llamado popular, que a veces no lo hace un solo movimiento. Y aquí además surgen algunas discusiones interpretativas, que llevan a las siguientes dicotomías, que las voy a dejar instaladas acá, y que de alguna manera vuelven a aflorar en las discusiones actuales, de principios de esta década, de hoy me refiero, que es no solo movimiento obrero versus movimiento marginal, sino por dónde está el eje de la constitución del conflicto social más determinante, en ese caso, respecto a la dictadura, digamos. Por la producción o por el territorio, como se decía. La producción es básicamente los trabajadores, y la posibilidad de ejecutar y desarrollar, poner el eje del conflicto y del proceso de constitución de fuerza dentro de la esfera de la producción, de los servicios, etc., del mundo asalariado, y de las condiciones de asalariación. Al revés. Son más factibles de desarrollar en el universo territorial, y no en tanto mi condición asalariada, etc., sino mi miembro comunitario de un espacio. en el cual, entonces, intento fundar otras formas del conflicto. A ver, esto tiene derivadas en términos de dos variantes distintas de organización de las fuerzas sociales, de desarrollo, de construcción de identidades, etc., porque se tienden a configurar muy distintos tipos de movimientos. Y esto es condición, insisto, de un Estado que tiene un déficit enorme de procesamiento de demandas sociales, a partir de la exclusión que siembra. En ese sentido, el registro es el siguiente, digamos. Inicialmente, son los movimientos obreros o de trabajadores los que convocan a las protestas, pero quienes las ejecutan son los movimientos poblacionales. Es el comando de trabajadores del cobre, es una figura que algún rato fue borrada de la transición, pero que en ese momento fue fundamental, que cualquiera hubiera pensado en ese rato que iba a ser el próximo presidente de Chile, que es Rodolfo Seguel, y que de repente desapareció. Terminó de diputado y después fue desapareciendo. Hay varias figuras que ascienden en todos estos años 80 que después la transición los va borrando, que deberían haber sido las figuras, que deberían haber liderado algunas cosas. No estoy pidiendo yo de mi opinión, sino la centralidad que juegan en esos procesos, me refiero en ese momento, que es un dirigente del cobre de la democracia cristiana, en ese momento. Y que son los que aparecen primero que nada instalando el discurso de deslegitimación a la figura, por ejemplo, de Pinochet, cosa que públicamente prácticamente no existía en esas opciones en ese rato. Pero ese movimiento no es capaz de sostener la protesta en términos estrictamente accionalistas. Es al revés. Es, si ustedes quieren, la rebelión, revolución se debe decir mucho, la rebelión comunitaria la que sostiene la protesta. Y es donde se intensifica, se hace más drástico el conflicto en los espacios comunitarios. Y muchas veces el propio obrero, que no se atreve a protestar en su fábrica, protesta donde vive. Y eso genera una enorme discusión de cómo entenderlo en los aparatos políticos, en los partidos de izquierda, se cuestionan unos a otros, etcétera, etcétera. Esto ha todo un diverso montón, por ahí hay documentos, cuestiones que se escribieron sobre esto, etcétera. Tremendos debates. No solo en la izquierda, en otros lados también, etcétera. Y también en autores, digamos, intelectuales. En las versiones que se cuentan de esta historia, etcétera. Yo lo instalo como problematización. Esto es posible, además, entiendo que esto se discutió en otras charlas, porque además la dictadura y el ascenso, el ímpetu dictatorial, la impronta dictatorial, ha destruido a dos de los actores socio-históricos o histórico-sociales más importantes del periodo histórico anterior, que son esas clases medias, burocráticos, asalariadas, estatales, esa vieja clase media desarrollista, que la ha prácticamente desmantelado, y al viejo movimiento obrero, de una industrialización que en gran parte también era sostenida por el Estado. El cambio del modelo de acumulación, la instalación del neoliberalismo, produce una desindustrialización enorme, y por lo tanto también una expulsión enorme de esas viejas posiciones asalariadas. Se reducen a menos de la mitad esos sectores obreros. Y por otro lado, la expulsión masiva de esos sectores profesionales que estaban al alero de los viejos servicios estatales y de la vieja injerencia estatal sobre la producción, etcétera, sobre el viejo sistema de salud pública, etcétera, que en la medida en que lo van desmantelando, eso significa echar enormes capas sociales hacia afuera también, sencillamente. Eso es lo que se llama la privatización forzada de las clases medias, que no se van al mundo privado o al mercado por una opción ideológica, sino que los largaron por fuera nomás. Pero también a esos sectores obreros que van siendo traspasados a los servicios y a otras cosas bajo modalidades de flexibilidad y un poco lo que ustedes conocen. Pero todo eso es la desarticulación o lo que a los llaman la pérdida de peso estratégico de la vieja clase obrera y por otro lado también de esas viejas clases medias, que son dos de los grandes pilares de sustento, bases sociales de sustento de las viejas políticas. En medio de todo ese proceso entonces de destrucción gigantesco de identidades sociales, de fuerzas sociales históricas, entonces aparece el protagonismo de este comunitarismo de momento, por lo menos aquí, en rebelión. Todo lo que ahora es Américo Vespucio, digamos, a lo alrededor, ahí donde está, por ejemplo, el molde del 14, etc., todo eso era en poblaciones que en ese momento están prácticamente insurreccionadas. Si la extensión de Santiago un poco allá era muy poco, digamos, y San Bernardo todavía quedaba más cerca del Arrancagua antes que del centro de la ciudad, ahora es al revés, ya llega hasta el metro. Bendita modernidad. Entonces, en ese sentido, todo eso está prácticamente en un territorio que incluso a las propias fuerzas represivas les costaba entrar. Y ojo, que a veces por fuerza represiva en ese momento, para algunas de estas situaciones, entendemos incluso no solo a los carabineros, a los amigos en su camino, sino directamente a los militares. 18.000 caras pintadas sacadas en la calle, búsquenlo por ahí, a medida de los 80. Directamente. Fuerzas militares, no paramilitares con lo que es un carabinero, digo, sino directamente militares. Y sacaban a la gente masivamente y la metían en las rotondas, etc., ¿no? Antes que hicieran el Vespucio este Express, ¿no? Y lo sacaban, desalojaban a todos los hombres de las poblaciones. O sea, era una cosa realmente Santiago ardiendo. Ardiendo, absolutamente. Pero viene ese sujeto, no los otros que han sido diezmados, han sido desarticulados por dos vías, por la vía coactiva, como decía antes el profesor Ruiz, el otro profesor Ruiz, acá, en la mesa, pero también por la vía coactiva, por la vía, en este caso, de la transformación estructural. El cambio de modelo capitalista también desarmó las bases sociales y económicas de reproducción de esos sectores. en la medida que produjo un modelo primario exportador y no industrializador, etcétera. Todos esos cambios gigantescos que ha dado a un Estado que no es proveedor de servicios sociales, etcétera, porque los privatiza, en fin, todo eso. Entonces, hay un espacio de desarticulación y como una curva de rearticulación de la acción social en el cual emerge, en medio de la crisis económica, esta protesta y empieza a instalar entonces, estoy cerrando la idea, esta discusión entre el territorio o la producción. ¿Dónde está el eje? Eso en términos de lo social. En medio de esta desclientalización forzada, esta acentuación del desarrollo de forma comunitaria, sobre todo para encarar inicialmente la precariedad económica, pero después también como forma predominante de organización de la protesta, en ausencia o alrededor de eso quizás la reconstitución acelerada de algunas formas de estructuración de la vieja izquierda o de las viejas izquierdas, tanto de la de los 20 como de la de los 60 en ese periodo, pero no antes de eso, no con la responsabilidad de haber impulsado quizás todo eso. y en ese sentido este actor que se va constituyendo de esta forma con un nexo bastante inarticulado con la esfera de lo político, aquí vamos a pegar un salto adelante, es el que después va a ser excluido con mucha efectividad por la transición, por los términos de dominación que se van a negociar y se van a instalar en la transición, van a lograr excluirlo con efectividad y eso es lo que le va a abrir este matrimonio feliz entre democracia y neoliberalismo que dura todos los 90 por casi dos décadas, digamos, hasta que llegó esta cosa que ha pasado reciente a echar a perder todo las cosas, pero hasta tuvimos casi dos décadas enteras de matrimonio feliz entre democracia y neoliberalismo como no lo hubo prácticamente en ninguna parte de América Latina, esa neoliberalización en ninguna parte en América Latina ha sido tan, comillas, fácil como acá. Bueno, es que acá hay un proceso de destrucción que es anterior, que es el que yo estoy discutiendo ahora. Sí, porque si no hubiéramos entrado a la transición nosotros también con nuestro PT y nuestras otras cosas, en fin, estoy haciendo comparaciones con nuestros países. ¿Por qué no pasó eso? A eso voy. Este comunitarismo, entonces, que protagoniza básicamente esa pelea tan fuerte, tan drástica, con niveles de violencia social que no se conocían hace mucho tiempo antes en la historia de acá y que no estuvieron ni siquiera en los 60, en algunos casos, de repente es excluido con tremenda efectividad desde el poder, desde la reconstitución de los términos de dominio. Llevando esto por el relato del lado social, vámonos a la otra vereda de la vida que es el lado político, que a menudo a veces se abracen y a veces no. Y acá, ¿qué es lo que hay? Mientras tanto va corriendo esa película por un lado, pero del lado de lo político también va produciéndose un proceso de reconstitución acelerada de partidos, pero entre parte importante que después va a ser vital de esas dirigencias, se va instalando la alternativa de no volver a las viejas formas de desarrollo de esos mismos partidos y eso trae, va a plantear un conflicto muy fuerte prácticamente dentro de todas esas fuerzas partidarias. No solo de la izquierda sino de lo que hoy llamaríamos también centro, tanto de lo que va a constituir la concertación como de lo que no había que evitar que entrara en la concertación, que primero se empieza llamando alianza democrática. Y ahí me refiero a otras dicotomías que permiten también sugerir o tratar de alimentar una discusión al respecto. Esas divisiones en los campos políticos entonces son las que van a facilitar, van a viabilizar el reordenamiento de la política que se va a negociar el 89 y el 90, es decir, la configuración de los términos de la política democrática y que van a estar dados por el lado del régimen militar primero en una tensión que va creciendo entre lo que en ese momento la prensa llamó los blandos y los duros. Estoy hablando dentro del régimen pinochetista. Y por el lado de la oposición, ahora voy a entrar en detalle cada uno, lo que se llamó la tensión entre las estrategias de movilización versus negociación. Este es un camino en que los dos lugares tienen que empezar a suceder un curso de cosas que permita que en los dos bandos ganen aquellos que están optando por negociar para resolver la salida de la situación de la dictadura y viabilizar gran parte de la estructura que había generado esa refundación autoritaria hacia el periodo democrático. Por el contrario, si en esa puja, tanto del lado de la oposición en ese rato como del lado del pinochetismo, ganaban los sectores menos proclives a esa cuestión, la polaridad seguía existiendo. Hay un documento de Brunner del año 84, hay también un escrito de Tironi que después salió en un libro que se llama La Torre de Babel donde ellos advierten esta cuestión que estoy comentando ahora tanto tiempo después. Ellos dicen si en cada uno de los dos bandos ganan los sectores menos proclives al entendimiento, esto lo único que va a permitir es que lo que desborde por el medio de todo sea el descontento popular y al final vamos a perder los dos. Hay que abrirse al entendimiento. Año 84. En términos de los... Vamos primero por el lado del pinochetismo, del régimen pinochetista. Hay un conflicto hay un germen incluso yo podría decir de despinochetización que después ya va a ser muy claro a finales de los 90 cuando gran parte del empresariado le da la espalda a un pinochet ya cayendo. Partamos de la base de lo siguiente, pinochet no es el dueño del fondo ni nunca fue el dueño del fondo. Pinochet y eso es muy importante entenderlo como figura, es el capataz del fondo pero no es el dueño del fondo. ¿Me entienden? Aquí los dueños del fondo son los Edwards no los pinochet. Y en el rato que no me sirve más como capataz porque me crees más problema que lo que me resuelve cambio al capataz. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces venimos de una izquierda un poco ingenua que lucha contra los excesos del poder más que contra la esencia del poder. Entonces en ese sentido nos dejan peleando con... No es que esté defendiendo a Pinochet quedamos pegados con el problema de Pinochet y cuando Pinochet se fue entonces volvió a la normalidad democrática no volvió a nada. ¿Me entienden? No volvió a nada. En ese sentido entonces empiezan a aparecer voces que incluso ya empiezan a plantear el problema de que en un eventual plebiscito por ejemplo no deberían ellos arriesgar la figura de poner a Pinochet en el plebiscito sino ir directamente a elecciones directas abiertas. Fíjense que me salto hacia adelante el año 88 ustedes saben algunos habrán visto la película que es la versión Coca-Cola de esa historia pero es el siguiente tema que se está fíjense que en el plebiscito es brutal lo que hicieron los tipos ahí la embarraron le preguntan a todo el país si quiere más Pinochet o no Pinochet el tipo está corriendo contra el mismo así no hay quien gane y casi la ganó más encima ojo 44 y tanto ¿no? Es muy fuerte eso que es lo que decían los blandos en ese momento no no deberíamos ir a plebiscitar solo a Pinochet tirémoslo a una elección que no hay ninguna posibilidad de que una oposición con esos grados de falta de unidad con esa falta de unidad nos enfrente como un bloque monolítico y ganamos ocho años más como se discutía en ese tiempo pero el sector duro va insistiendo no 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 la pureza de la obra etcétera no se garantiza solo en la medida que nosotros tengamos el control de esta situación y es una tensión que se va dando se van a intentar algunas aperturas de negociación en ese momento desde el régimen acuérdense de lo que se llamó la primavera acuérdense no búscalo léelo la primavera de Jarpa la primavera de Jarpa esos son intentos de diálogo con el cardenal Fresno de por medio etcétera etcétera que sectores del gobierno empiezan a abrir negociaciones con algunos partidos políticos en ese momento ahí por otro lado después viene Pinochet y sacaba a los militares a la calle y se caía la posibilidad de acuerdo y le quitaba todo el piso a Jarpa y Jarpa tenía que renunciar y empezaban a aparecer estos dilemas Jaime Guzmán ahí también empieza a jugar de una manera muy lúcida creo que uno de los cuadros que tenían más lúcido bueno del otro lado apuntalo rápido esto me quedan un minuto del otro lado también los términos políticos de la oposición ahora no los términos sociales que fueron los que comentamos antes los términos políticos de la oposición se empiezan a configurar muy al alero como dije de la movilización de una movilización que no controlan mayormente y en ese sentido entonces las direcciones políticas que se articulan en la democracia cristiana en el partido socialista en el partido comunista etcétera en todos los partidos tienen que ver más básicamente con legitimar y levantar dentro de sus partidos también la movilización como estrategia más efectiva para derrotar la dictadura o lo que se decía en ese tiempo para resolver la crisis nacional en ese sentido hay una radicalización de las posturas históricas del partido comunista incluso se llegan a legitimar formas armadas en términos de la política de rebelión popular que se llamó en un giro inédito en el partido comunista pero también aquí quiero ir a lo otro que parece menos evidente la conducción de un tipo como Gabriel Valdés por ejemplo apuesta a la movilización y de otros sectores más de la democracia cristiana pero también el peso que tienen sobre todo los sectores almeidistas en ese momento en el partido socialista también están jugados por la movilización con distintas cartas con distintas apreciaciones etcétera con distintas aspiraciones nadie está diciendo que Gabriel Valdés hubiera querido un cambio radical ni mucho menos de esto pero si estaban planteando enfrentar incluso las bases de la refundación económica del capitalismo que se había dado en Chile y en estos partidos se produce una confrontación interna muy fuerte con estos otros bandos que en cada uno de ellos insisto de manera transversal van apareciendo las alternativas de inclinarse por la negociación voy a poner estos tres ejemplos como partidos muy relevantes pero esto también va a pasar en otros lugares en el campo de la democracia cristiana primero empieza a emerger la conducción elguinista que va a terminar de aplastar a la conducción en ese rato valdecista y de otros sectores más como se llama este senador que está preso el del cobre estaba Lavanderos estaba se acuerdan con su diario estaban todas esas cuestiones que iban más por la apuesta de acuérdense Gabriel Valdés mojado por los carabineros no se imaginaría ahora por los guanacos en la Alameda digamos elguin no hacía esas cosas y empiezan a darse este otro eje que es el eje Benninger sobre todo que va a ser uno de los grandes ideólogos de la transición una especie de cardenal Richelieu de poder detrás del trono también brillante brillante como estratega me refiero y por otro lado en el campo de los socialistas lo que se llama la renovación socialista encabezada por una veta por Núñez por otra veta por Arrate que de alguna manera también desmantela la incidencia sobre todo del sector almeidista y que empiezan a viabilizar entonces este encuentro social cristiano como se llama en algún rato entre DC y socialista pero no entre los DC y socialistas que podrían haber no daba lo mismo un encuentro Valdés Almeida que un encuentro ¿me entienden? Elwin Elwin cumplido Benninger digamos que era ese el eje con la renovación socialista a la cual rápidamente además empieza a entrar el mapu ahí empiezan a entrar todos los Gasmuri etcétera Brunner Tironi Viera Gallo Correa etcétera Dos fundaciones alemanas aquí están metidas en el medio de este pastel además la Conrad de Nauer que entrega para un lado de la DC y para el otro lado no entrega y la Friedrich Eber que también hay socialistas y socialistas empieza a hacer una distinción adentro por supuesto o sea que entran muy muy a facilitar esta cuestión y tiene una gran centralidad armando eventos de discusión política donde vienen intelectuales donde se empieza a tomar como referencia la transición española y el fin del franquismo y van sirviendo para elaborar de alguna manera toda una teoría política de la transición chilena y de cómo legitimar entonces este curso hacia adelante que en el fondo son cómo se echan las bases después de toda esa cultura de como les decía que en los 90 ya está naturalizada de la política y los acuerdos y de lo que no caben los acuerdos de la política en la cual hay que sacralizar y santificar la gobernabilidad y por lo tanto no caben intereses sociales que me puedan afectar la gobernabilidad porque si no más o menos te digo que eres capaz de devolverme a la situación autoritaria y con todo eso con lo cual se pararon mucho los conflictos sociales en los años 90 y se pararon con efectividad y el otro punto que entra acá bueno a nivel del Partido Comunista y también de otras fuerzas de izquierda del MIR y otros también se produce un éxodo importante de alguna manera que se unen a esta renovación socialista y se integran sectores muy importantes a la concertación aquí además bueno el otro elemento que quiero es además en este contexto es la derrota de la izquierda histórica la derrota política de la izquierda histórica en la medida en que empieza a avanzar esta configuración se empieza a instalar la alternativa de la negociación y la alternativa de la negociación lleva el siguiente presupuesto desde sobre todo de la doctrina cumplido Benninger me refiero que es que no hay salida política a la crisis de la dictadura sino es aceptando los términos de la constitución del 80 y eso significaba además reconocer el itinerario es decir plebiscito etcétera ¿no? y ¿por qué me voy al plebiscito? porque eso se constituye en un tema nodal en ese momento de quienes aceptan o quienes no aceptan el plebiscito y eso termina quebrando a toda la izquierda chilena y hay gran parte de la izquierda que tiene más inserción en este rato en la movilización social y que por lo tanto está vinculada con esos actores sociales que es lo que habíamos mencionado ahora opta por rechazar lo cual parece legítimo estos términos de salida plebiscitada ¿no? impuestos por el régimen y la constitución del 80 y legítimo bla 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 todo lo que ustedes saben pero y aquí hay un pero y aquí es donde vino el pero enchufado y con neón así el pero porque se pagó dos décadas largas de gobernabilidad democrática y la gente empieza a acudir masivamente a ese escenario para dirimir la salida de la dictadura de una manera en que esa izquierda no la previó no la advirtió por ninguna parte entonces ¿en qué se da esta pelea? se da sobre todo en una cosa tan inicialmente que pareció tan inocente y tan básica como inscribirse en los registros electorales piensen que los registros electorales han quedado absolutamente barridos con toda esa noche dictatorial ¿no? entonces el problema era inscribirse a los registros electorales para ir a votar contra Pinochet la gente tenía terror a hacer eso además tenía que meter sus datos etcétera ahí por ahí está la parte de la película ¿no? y alegando la ilegitimidad de este proceso etcétera y por otro lado también un poco ayudado por el miedo de la gente al principio no hay una inscripción masiva pero la inscripción empieza a crecer y a crecer sostenidamente no estoy diciendo que la negociación Benninger cumple y han tenido razón el proceso histórico se empieza a desenvolver así y ahí se empieza a producir un distanciamiento un cerco social que se empieza a venir sobre esta izquierda que empieza a perder crecientemente sus anclajes sociales la conducción de las organizaciones sociales más importantes del país es prácticamente al unísono demócrata cristiana federaciones de estudiantes sindicatos etcétera colegios de profesores etcétera y empieza a ingresar en esto y de repente llega un minuto en que hay más de 7 millones 7 millones y medio de inscritos en los registros electorales en ese momento Chile creo que estaba por los 11 millones no sé si llega a los 12 millones de personas ahí una izquierda empieza a quedar crecientemente aislada de ese conflicto con el discurso de que el plebiscito es un conflicto para la burguesía sí repito pero donde hay 7 millones de inscritos no puede ser un conflicto de la burguesía porque esto no es Suiza ¿entienden? o sea en alguna parte tu conducción política social tu capacidad de entender lo que está pasando efectivamente en esos lugares está fallando está haciendo agua y por lo tanto el otro te está llevando todo para allá de alguna manera un poco la discusión gramchiana que situaba Richard Schneider en la mañana no le traspaso esta conclusión política la discusión teórica a la que alumbra mucho Gramsci en esta pelea de cómo se cruzan las composiciones de las fuerzas sociales que no son clases listas y nítidas que se confrontan así como dos cuerpos matemáticos en el conflicto político sino que se quebran esos procesos de manera compleja y que nosotros tenemos que advertir cómo esto pasa hoy al estar alerta en ese sentido entonces la izquierda histórica va perdiendo crecientemente anclajes sociales y va de alguna manera facilitando incluso la exclusión a última hora algunos sectores van a plantear del Partido Comunista y del MIR la necesidad de incorporarse a ese proceso y como dicen hacer presente a los de abajo hacer presente a otros intereses sociales en ese conflicto pero ya es tarde el control que tiene por un lado esta democracia cristiana que está vinculada a la negociación y el otro sentido también de este otro socialismo renovado como le quieran llamar que también se había vinculado a esa alternativa de la negociación van a evitar que esa otra izquierda entre con esos planteos a esta situación y lo van a evitar con efectividad o sea lo lograron hacer eso permite entonces que cuando se abre el proceso de negociación bueno primero que nada que ganen estrechamente el plebiscito segundo después a partir del plebiscito como hay que hacer el traspaso al mando civil entonces se despliega la táctica militar como ellos dicen del repliegue ordenado hay un discurso por ahí de Pinochet que dice no nos va a pasar lo mismo que Ibañez aquí no va a haber desbandada y empieza entonces el problema de una especie de trinchera al revés en la cual se van construyendo la táctica del repliegue ordenado porque si no nos van a llenar de juicio por derecho humano nos van a va a exatarse la cacería como en Argentina los juicios y qué sé yo entonces empiezan a instalar una serie de cuestiones y gran parte de eso se va negociando y en eso se va construyendo entonces una negociación que lo que está dirimiendo es lo siguiente que son los nuevos términos de la política democrática hasta dónde se va a permitir representación de intereses sociales hasta dónde no se va a permitir qué es lo que cabe qué es lo que no cabe qué es legítimo qué es ilegítimo o sea es un momento de estructuración fundamental de los términos de dominio en ese momento y también de representación social ese proceso de negociación es muy acelerado después del plebiscito y sobre todo muy concentrado en el año 89 y algunas reformas que se dan en el año 90 y sus principales articuladores generalmente no son los que salen en la foto por ejemplo del lado del régimen en ese momento que está en repliegue del pinochetismo un Carlos Cáceres es fundamental del lado de las otras fuerzas un Benninger si tienen todos tienen sus estados mayores y sus Cardelán Richelieu y los que tienen más clara una concepción estratégica de lo que se está discutiendo etcétera y entonces ahí de alguna manera empieza a producirse un cambio de discurso acelerado dentro de la concertación en la cual empieza no me voy a meter con la charla que le toca a Nicolás más adelante la concertación empieza a enterrar todo ese criticismo que tenía con el modelo económico durante los años 80 Cieplan etcétera porque muchos de esos mismos intelectuales que habían criticado y habían desmantelado las bases de legitimación del modelo económico que había instalado Pinochet ahora van a ser ministros aquí empieza a reelaborarse el relato aceleradamente a producir un relato en la cual primero hay que hacer abstracción todo lo posible de que las bases constitucionales de la nueva democracia es la constitución del 80 mano militari absolutamente generada de una manera poco transparente etcétera lo que menos quieran digamos sino por decir abiertamente represividad autoritaria entonces es una democracia constituida por una constitución absolutamente autoritaria y militarista etcétera fíjense la contradicción más básica que cualquiera se hubiera podido preguntar no eso se empieza a naturalizar y a borrar de la discusión entonces se empiezan a cerrar la política para discutir elementos menos sustantivos etcétera y se naturaliza también todo el modelo económico que ampara toda esa transformación económica toda esa refundación capitalista que ampara esa constitución y de alguna manera entonces la política que se prescribe hacia adelante no puede tocar ni el modelo político que básicamente es heredado ni el modelo económico ergo esta es la única democracia posible no me hablen de otras democracias no hablemos socialismo otras cosas no democracia liberal uno podría decir esta ni siquiera es una democracia liberal burguesa representativa como la quieran llamar republicana falta república aquí no esta es la república posible esta es la democracia posible y en términos de modelo económico igual uno podría decir hay otras variantes de modelo de desarrollo capitalista ¿no? con más componente industrial menos componente especulativo con esto no tampoco se puede discutir esos elementos se naturaliza este patrón de crecimiento como el patrón de crecimiento por excelencia existente y por lo tanto no hay alternativa a poner en discusión el patrón de crecimiento vigente tú entonces reclamas cualquier cosa con respecto a la economía que no sea propiedad social sobre los medios nada que ver con Marx reclamas cualquier cosa relativamente simple y te dicen estás en contra del crecimiento y reclamas cualquier cosa relativamente simple en términos de ajuste político estás en contra de los valores de la democracia eso significa naturalizar esta democracia como la única democracia posible este crecimiento como el único crecimiento posible ¿qué hizo posible eso? este proceso de desarticulación y de recomposición entonces elitaria por arriba que permite la configuración de unos términos tan restrictivos de democracia o si lo quieren de alguna manera es la transición a la democracia más conservadora que se instala en toda América Latina visto por otros diarios a veces de afuera tenemos la derecha por lo menos en ese momento más brillante lo que dijo José Piñera hace poco de la película del no ¿lo vieron? toda la razón aquí tuvo que ganar el no para que ganara el sí ese no digamos porque el problema era que no ganaba y cómo se configuraba el no no era que no había que pelear por el no pero cómo se configuraba social, política identitariamente ese no y es una pelea que se perdió y se pagó con décadas gracias